Paisa, ¿para quién? ¿Una qué? La cumbia candela Bueno, híjole, ya pusimos la chulula Pero les vamos a sacar esta rolita Para el mic Y todos los chacales Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Próximo domingo 30 de diciembre Nesquipaya Fantasma La conga Simony Y sonido ecos Aniversario 30 De los Rolling Stones Para Bruno Mallorca Bruno Mallorca Y su pequeño Yeah, 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 yeah Es parte de El viento se la llevó Sabe, llegó para la gente de Chichota, Puebla Siempre el samurái El más sabroso Por tu culpa Es tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me he dejado para este oñito Me emborracharé El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Miguel Martínez Por tu canción Por tu canción Por tu canción Para las pompis Y el chico Que la acompaña en casa El jupín El par del animal Me emborracharé Me emborracharé Toda la banda sabrosa y sabrosa Carrelojos No haces yo a mirar Pequeño Draxer Angelitos del Sabor Venga para Geo El pequeño Geo Para la hermosa Adri Venga para Geo Venga para Geo Polonia Popular Santa Teresita Para el famoso El famoso rollo Sasa La Bucata Sinti De parte de Dani Para la funda De mi doyán latino El animal El más sabroso Ahí está la funda De mi doyán El animal El más sabroso Dice Sin tu amor Solo para Vaya García Y Anita Anita Godínez Sonido gasú Solo Para el pariente Abraham Castillo De San Buena Para el ensayo Del Memi Ahora que te digas Sobre la organización Que te sigue en cada rincón Quiero que nos reportes Hoy de corazón Para mi compadre El doyán latino Para sus emperadores El huepa Después Lenita Para la chiquita Para el chino El y palmeros Maicon La espumita Para el stroke Oquito bonito Happy plant El más sabroso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!